¿Cómo es posible que el jefe de la policía de Cancún haya mandado a todos sus elementos a disparar? Se llama Florencio Santos, el coordinador operativo, por radio les dio instrucciones que mataran a los tigres dentro de Luma, dispararon con armas largas a los animales. Eso no puede ser, solamente en Cancún. Y luego los reporteros locales, de CIFC, también dicen que se los van a llevar a un lugar seguro y mejor que el mejor zoológico de Estados Unidos. Eso es mentira, que al santuario de Colorado, esos son unos rateros junto con Sara Rincón Gallardo y la gente de Gepeda. Este es el mejor zoológico de Estados Unidos, vean ustedes, no tiene nada, está feísimo, está chico, y esos dicen que es su mayor camp round, no es cierto. Entonces, que no digan mentiras, nosotros tenemos mejores lugares aquí y en la selva donde están, donde es el santuario PEPES, y que está escuchado por PEPES Jaguar Kingdom Foundation. These Americans are a tears. This is the wild sanctuary, but they want to steal our animals in extinction, and they want to take a tear. This is a junk.